Pa'la, 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 pa'la Todos los que me invento me los brillan Chándalos, moroseños y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi caba es aquí, va, forseguirilla Teni ea obtenhamos en la pared Que le duchan se puede, ok Venir, inspirar mía de gente Con ando en proceso caro nemo, ok Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Chanda, loros, sello, sello, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Chanda, loros, sello, sello, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared Tengo que reírte ese cuerpo Revena, pirna, apale, apale, apale Todo lo que me invento me lo trilla Chanda, loros, sello, sello, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared Tengo que reírte ese cuerpo Apale, 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 apale Apale, 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 apale Todo lo que me invento me lo trilla Chanda, loros, sello, 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 sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tagueado tu nombre en la pared Tengo que reírte ese cuerpo Revena, pirna, apale, 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 apale Música